Bueno chicos, vamos a reparar una avería. Tenemos una fuente de alimentación cascada. Vamos a sustituirla por otra, de un poco de más de potencia. Vamos a meter horquillas en todos los contactos y vamos a evitar que se produzca calor quitando un cajón en la parte de arriba. Como podéis ver, tenemos la mitad del expositor. Sin funcionar. Y vamos a proceder a cambiar una de las fuentes de alimentación. Venga, ahora me pongo en ello y después continuamos. Bueno chicos, se ha reparado el expositor, lo que es la caja registradora. ¿Vale? Se le ha cambiado la fuente de alimentación. Como veis, se le han colocado todo. Terminales de horquilla en lo que he montado. Le he montado una fuente 50 vatios superior a la que hay. Además, es refrigerada por un ventilador. Lo que le va a dar un excelente resultado. Como veréis, lo otro lo he dejado tal cual. Desgraciadamente, muchas veces el cliente tiene que ver la diferencia entre cómo se trabaja, cómo lo dejas tú y cómo lo dejan. Por eso, precisamente, por ese motivo, se deja muchas veces para que se vea la diferencia. Desgraciadamente tiene que ser así entre profesionales porque muchas veces no se nos reconoce. Entonces, pues aquí se conecta todo con terminales de horquilla. ¿De acuerdo? Y damos por finalizado el trabajo. ¿De acuerdo chicos? Venga, un saludo y un abrazo.